Mi empresa destacó la innovación principalmente y la calidad de los productos. Estábamos hartos de tener problemas con los chinos, con las fábricas, con los partners que tenemos allí y de hecho ya nos estaban fallando y bueno, pues ha sido un paso el decidir hacer esto aquí, pero bueno, también yo creo que el momento es ir oportuno. Confío en Acelonis porque eso me da la sensación de que estoy hablando con personas, no solo con gente que están intentando verte la cartera para sacarte el dinero, sino son gente que están intentando siempre apoyar y buscando la forma de colaborar con una relación de ganar por ambas partes.